Pues esa es la pregunta, España-Cataluña, ¿os la imagináis? Bueno, en un mundial, en la final de un mundial. Don Zarek Boda, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú te la imaginas una España-Cataluña, selección española versus selección catalana en la final de un mundial? Imposible, imposible, completamente imposible. O sea, se está dando mucho bombo a esto de independencia de Cataluña y tal, pero yo creo que legalmente es imposible. O sea, yo no me la imagino, vamos. No te la imaginas. Es posible. Don Diego Plaza, ¿usted se la imagina? Buenas tardes, no. De ninguna manera, además. Voy a hacer una pregunta general. ¿Os la imagináis alguno? Porque claro, igual ahorramos tiempo. Guardiola versus del Bosque sería, ¿no? Por ejemplo. Sí, en track. Estaría bien ese duelo. ¿No os gustaría? No. No, porque además, hombre, no creo que Cataluña tuviese 22 futbolistas para llegar a la final de un mundial. Pues escucha, si me pongo a decírtelos, igual te sorprenderías o nos sorprenderíamos todos, ¿eh? No, no. Otra cosa es que con quién eligieran jugar, pero... Mi pregunta es esa. ¿Eligirían jugar con Cataluña pudiendo jugar con España? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Si tienen un equipo competitivo como ahora, Xavi, tal, no sé qué, yo creo que si lo elegirían. Piqué, Puyol, etcétera, etcétera, bueno, si aguantaran. Yo creo que sí. Yo creo que unos cuantos sí. Digo, y mantendrían su decisión al verse eliminados a lo mejor por Nigeria en la fase de grupos del mundial. El siguiente mundial volverían a jugar con el dinero también, digamos, que te juegas y el prestigio que te juegas jugando en un mundial y ganando el mundial, como han cogido muchos jugadores, como por ejemplo Jordi Alba, un escaparate internacional que ha sido para él la Eurocopa. Digo yo, van a renunciar a jugar un mundial con España teniendo el doble de posibilidades. Bueno, pero al fin y al cabo jugar con una camiseta, en este caso de tu nación o de tu país, es una cuestión de sentimientos. Si uno siente Cataluña te da igual luego también los resultados deportivos, digo yo. Igual que en España hemos jugado muchas veces con equipos peores y nos han eliminado. Yo creo que depende de cómo sientas la camiseta, puede ser una cuestión de sentimientos o una cuestión de prestigio deportivo. Eso lo decía Alfonso, ¿no? Cuando le preguntaban por el tema de Guardiola. Hay quien defiende la camiseta por defender los colores y hay quien va a la selección en un porcentaje muy alto por prestigio deportivo. Y yo creo que en realidad, cuando se ponen las cartas sobre la mesa si Cataluña no fuera tan competitiva, porque yo no digo que no tengan a lo mejor un medio del campo o a lo mejor tal, pero algunas posiciones del campo supongo yo que estarían muy descubiertas. Estarían muy cojos. Hombre, pero por ejemplo, jugadores como Piqué, Xavi, que ya lo han ganado todo con la selección española, yo creo que ya no tienen nada que perder, ¿no? Ya han demostrado todo lo que tenían que demostrar con la selección, pueden jugar perfectamente con Cataluña. Pero es que para eso hay muchos factores que se tienen que dar antes. O sea, primero tienen… Estamos partiendo de la base que es independencia, claro. Primero tienen que conseguir la independencia, luego la FIFA tiene que autorizarlo o reconocerlo para que jueguen, porque esto es como el hockey patines, incluso el hockey patines sería algo más evidente. O sea, de 12 jugadores, 11, o de 13, 12, son catalanes y quieren jugar con la selección catalana. Pero oiga, es que primero le tienen que reconocer. Y va a ser imposible eso. Yo estoy de acuerdo que no va a pasar, no va a pasar, pero el debate sí pasa, porque si no pasa no hay debate. Entonces, si lo llevas a otro, al tema del Barcelona, es que yo creo que la Liga nunca va a permitir, o sea, por propio egoísmo, entre comillas, que el Barcelona no estuviese en la Liga Española. O sea, el egoísmo de Rossell no es permitir el Barcelona, o sea, en la Liga, que no esté el Barcelona. El Barcelona también tendrá voz y voto. Es decir, si el Barcelona no quiere jugar la Liga… Pero el Barcelona dice Rossell que quiere jugar la Liga del Estado Español. Si Cataluña se independiza, el Barcelona jugará por el FP. Por eso le está, pero entonces no hay debate de ningún tipo. Claro, pero es una locura. En el caso del Barça no, porque pasara lo que pasara, el Barça jugaría en la Liga, porque a la Liga le interesa y al Barça le interesa no se va a desmarcar. Algo que no tiene sentido ninguno, pero bueno. El debate es las elecciones. ¿Quién se iría con la selección catalana? Ya lo preguntábamos el otro día también en el programa, en Punto Pelota, si debería de jugar el Barça en la Liga si se independicia Cataluña de España. Está claro que es una contraposición. Y la mayoría de la gente respondió que no. Es que es evidente. Es lógico, ¿no? Es que es una contradicción máxima. Es decir, es un interés político y que se va a traspasar a la Liga. Pero lo más grave… Correcto, como es una decisión puramente política, porque al fin y al cabo la independencia de un estado, de una región, en este caso de una comunidad autónoma, es una cuestión política, ¿en qué medidas se tiene que ver eso afectado a un equipo de fútbol? Por ejemplo, me estoy imaginando… Es un interés. Perdona, Juanfe, me estoy imaginando al culé de Hospitalet o de Lleida o de Tarragona que quiere seguir jugando la Liga española y que no es independentista. Pero, Echebe, hay un interés político hasta que deja de haberlo, porque imagínate que Cataluña es independiente dentro de dos años y ya pueden tener su propia selección, que como dice Diego, lo reconoce la FIFA y que empiezan a competir como Cataluña. Ahí desaparece el interés político y viene el verdadero amor a la bandera, a los colores, lo que decís. Pues que forjan la Liga a ellos. Ahí, cuando empiezas a ver que tu equipo es menos competitivo, que digamos que el escaparate internacional con España, puedes ser campeón del mundo, puedes lucirte mucho más rodeado de buenos jugadores y puedes llegar a finales a derrotar a Brasil y a crecer tu nombre en el mundo entero o a competir con Cataluña, que yo creo, sinceramente, que sería mucho más débil en muchas tal y quedaría eliminado, por ejemplo, en fase de grupos. Pues ahí se acaba el amor a los colores porque Cataluña ya es independiente, no tiene ninguna necesidad. Ahí aparece, o sea, se acaba el tema político. El amor a los colores sigue, pero yo creo que ahí se debilitaría mucho ese tema de amor a los colores. Es decir, para el Barcelona no jugar la Liga Española sería debilitarse totalmente. Y que no tiene ningún sentido porque si quieren, vamos a ver, yo respeto todas las opiniones, pero si quieren la independencia, que quieren solo lo bueno de la independencia. O sea, quiero esto, esto y esto, pero lo bueno que tengo de pertenecer a España, es decir, jugar en la Liga Española, que probablemente es la más importante del mundo, las plazas de Champions, que dos pasan directo y dos en fase. O tres pasan directo. O tres pasan directo. Es una cosa. Lo peor de todo es que la contradicieron, pero lo otro no. O sea, es que efectivamente me dicen que no tiene ningún sentido. Y si España no lo permitiese y dijeran, no, 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 mire usted. Se ponen ejemplos, por ejemplo, perdonad, se ponen ejemplos como el del Monaco, que sí que es cierto que es un estado independiente, pero luego sin embargo juega la Liga Francesa. Pero también hay una cosa, y es que Monaco no tiene selección. Selección, eso digo yo. Monaco no tiene selección, y Monaco, o sea, no es lo mismo que Cataluña. Monaco no podría hacer nunca, jamás, una Liga, porque solo tiene un equipo. Y una selección tampoco. Claro, y una selección tampoco. Dime cuántos jugadores han nacido en Monaco, yo no conozco ninguno. Cataluña sí podría tener, tiene muchos más equipos, tiene mucho más territorio, entonces, si no quieres jugar en la Liga Española, si quieres ser integrado, no puedes jugar en la Liga Cataluña. Un poco de ejemplo puede ser las islas, en este caso Gran Bretaña, que cuando van a los Juegos Olímpicos compite todo Gran Bretaña. Yo, si haces selección Monaco, me nacionalizo, porque tendría posibilidad de jugar de la Liga Cataluña. Bueno, habría que verlo eso. Habría que verlo, porque yo creo que la nacionalidad se coge, o se podría tener bajo un cierto nivel adquisitivo, y te puedo asegurar que los que están ahí, no obres, no son ninguno. Pero, digo, el ejemplo puede ser un poco las islas. Compiten como Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, pero sin embargo, en cierta competición. Sí, luego tienen Gales, Escocia, tal. Claro, Gales, Escocia en las elecciones, en fútbol, Gales, Escocia, Inglaterra, tal, y parece ser que ahí nadie se regaló la restitura. Lo correcto sería que el Barcelona, si el Barcelona, o la institución del Barcelona y el presidente del Barcelona, Sandro Rosel, defienden la posición de la independencia de Cataluña, que ellos decidan, y lo lógico sería que ellos formarán una liga y jugarán su liga, porque es la liga de su país, y no salirse. Eso es como si a día de hoy el Atlético de Madrid decide, porque Cerezo le apetece, jugar la liga italiana. Pues, ¿por qué tiene que jugar la liga italiana Cerezo si su país es español? ¿Por qué tiene que jugar Rosel la liga española si su país es Cataluña? Y ahí vamos a ver si los Messi, Xavi, compañía, quieren jugar la liga catalana. Que es que eso es su historia. No, no, pero eso da igual. De lo que estamos hablando. No, 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 pero eso da igual. No, 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 perdona. Vas a jugar contra el Júpiter. Sí, pero hay igual, pero Xavi tiene una posición muy fácil, coger y decir, venga, hasta luego. Yo me voy, cosa a cosa que no va a hacer. No, no, pero Messi jugaría la liga húngara si se lo pide Messi. Sí, sí, pero la decisión es la del presidente. Y el presidente a día de hoy, por lo que se está mostrando, está a favor de la independencia de Cataluña. Pero es el que ha liado, Rosel es el que ha liado todo. Ya no se lo está excluyendo a sus propios juguetes. Es una contraindicación. Pero es que ha cometido, pero comete los errores, uno, en politizar su propio equipo. Pero eso siempre ha sido así, pero ahora más que nunca. Porque Laporta tampoco escondía sus cartas en aquel tiempo. Se habla más de independencia que nunca. Y se habla tanto al club. Claro. Bueno, hasta cierto punto. Otra cosa es que su gestión… Se ha utilizado a su persona porque quería ser político. Correcto, pero me da igual. Si está utilizando a su persona, él es la cabeza visible del FC Barcelona, con lo cual está utilizando al club. Sí, pero yo creo que Laporta, en ese caso, actuaba de una manera más civilina, más inteligente, más pausada. Y Laporta fue más consecuente desde el principio hasta el final. Sí, claro. Sí, claro. Rosel vendió otro discurso. Y un giro hacia la que le ha necesitado. Rosel, el otro día, Miguel García… La Porta tiene un interés más individual en él como persona. Rosel tiene un interés más colectivo. No, pero Miguel García… Vamos a ver el otro día. Pero el otro día… A ver, a ver, a ver, a ver. De uno, de uno, de uno, de uno. Primero Diego acaba y luego… No, no, no. Es eso. Yo creo que Laporta también tenía, evidentemente, un ideal político y que utilizaba el altavoz que le da a ser presidente del FC Barcelona, pero de manera individual. En plan, yo quiero… Pero que no de manera individual, Diego. Quiero ser político… Que representa… Formar un partido. Que da igual. Y Sandro Rosel, en principio, en principio, vamos a ver cómo va avanzando esto, no quiere ser político el día de mañana y formar un partido. Él quiere utilizar el altavoz que tiene en finalidad a unos ideales o a un grupo de gente que tiene una serie de ideales. Pero es que lo que decía Mateo hace un momento, Rosel ha cambiado su discurso completamente. O sea, hace unos meses, estamos hablando de mayo, Miguel García todavía trajo el vídeo, de que él decía que no quería mezclar política con deporte. Y ahora mismo cambia… Vale, oportunismo, porque quieres otro La Porta o la han aconsejado. Sus consejeros han dicho… Tienes que acercar más a ti. Y que el voto… Y que el voto… Y que el voto… Y que el voto es candente en Cataluña. Claro, exactamente. Ahora, es que es todo política. Ya no es deporte, es todo política. Planteo la pregunta. ¿Y no será que desde Madrid se ven muy fácil las cosas o muy tajantes las cosas? Y OE ir a Cataluña es distinto. Es decir, porque igual un catalán, que sin ser el prototipo de independentista, tal, que seguramente la mayoría de los catalanes son así, son gente que dice, bueno, pues nos independizamos, sí, y si no, pues tampoco pasa nada. Van a trabajar a las nueve de la mañana, dan de comer a su familia, y son gente absolutamente normal en la que la política tiene una posición destacada, pero no tanto. Sí, tienen sus ideas respetables. Pero dicen, ¿y si nos independizamos qué? O sea, es decir, ¿por qué no podemos ir jugando la Liga Española, que tampoco pasaría nada? Porque es una contradicción. Porque es una contradicción total. ¿No estás independizando? Mira, hay una acción que se estudia. Hay yo de lo que has dicho tú. Digo, pero a ver, a lo que voy es, y tampoco es muy molesto para alguien de Coruña, para alguien de Zaragoza, para alguien de Madrid, para alguien de Almería, que el Barça siga jugando la Liga Española, aunque sea independiental. La pregunta es, ¿os molestaría mucho? A mí sí, a mí sí, totalmente. A mí me daría exactamente igual, pero eso crearía un precedente que dices tú. No, no, de hacer lo que te la gana. O sea, el paradigma de la independencia, ¿vale? Es que si a Cataluña lo consigue... ¿Cuánto crees que va a tardar el País Vasco y por contra el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad? Valencia, claro. En decir, bueno, Galicia también, pero bueno, principalmente el País Vasco. ¿Cuánto crees que va a tardar en decir? Oiga, mire usted, si yo soy independiente, yo también. Pero vamos a ver que... Yo voy... Que jueguen en España, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo en que... Yo voy a lo que dice Rosel. O sea, vamos a ver, ¿cómo que no nos puede dar igual cuando el presidente del Barcelona está defendiendo eso? Yo lanzaría otra pregunta, ahí lo que es de toda la explicación que has dado tú, que es, ¿permitiría al Barça un presidente que no fuera independentista? Es decir, ¿que defendiera la idea contraria a Rosel? No. ¿No por qué? Porque yo creo que esto es muy evidente. Rosel está pensando que también tiene unos votos, que necesita unos votos y la mayoría, para él, la mayoría de los socios del Barcelona, no sé en qué porcentaje, son independentistas. Claro, pero pues que vaya a Extremadura y pregunto en culé. Que vaya a Extremadura y pregunto en culé. Desde mi punto de vista se están equivocando. Claro, en la estrategia. Pero no en el fin. El fin de Rosel es ser presidente del Barça. Y sabe que el socio del Barça tiene la idea de independentista en la cabeza. En una mayoría... Respetable y portable. Pero es que lo que se olvida... O sea, ¿no crees que matarían a un tío que no fuera independiente en la presidencia del Barça? Lo matarían. Ya, Juanfe, pero es que Barcelona no es solo Cataluña. O sea, yo, por ejemplo, he sido de Almería. Si mis amigos que son del Barça y son almerienses dicen, bueno, pero si esta gente no se siente española y dicen que el Barcelona es Cataluña y representa Cataluña, entonces, ¿yo qué hago? Ahí está el error. Era lo que ponía Charlie Roya en su artículo. Eso es un error estratégico del Barça. Y claro, evidentemente estamos hablando del Barcelona y la dimensión mundial que tiene. Pero una cosa, pero una cosa. Un tío que sea de Inglaterra y que sea del Barça va a decir, no entiendo nada. O sea, ¿yo qué pinto aquí? Tú lanzabas la pregunta que si a nosotros nos importaría, nos importaría mucho si el Barça jugara a la Liga Española, si se independiza. Sí. Y si se independiza y juega una Liga Catalana, imagínatelo, ¿les importarían los culés de lo que dice Diego de Almería y tal? ¿Les gustaría ver que el Barcelona juega con el Jeda, con el Girona, etcétera, etcétera? No, porque no se sentiría representado para nada. Es una mayoría en la que la minoría va a pagar. Eso siempre ha pasado, pero eso ha pasado en todo, en cualquier elección. Yo creo que Rosel, desde el punto de vista, para mí, de la torpeza que está utilizando a día de hoy y que está tratando la cosa de una manera inteligente para su interés, que es presidir al Barcelona. De una manera estratégica. Eso es, correcto. A nivel cuantitativo se equivoca, porque los que sean de Cataluña... Al contrario, para mí se equivoca del método cualitativo. ¿Por qué? Por lo que dices tú, la gente de Almería. Claro, pero a nivel cuantitativo... Hay más independentistas que sean de Barça. Pero en Cataluña, en Cataluña, pero el Barça es un club muy universal. Claro, el Barça es un club universal. Es muy universal, pero dime cuántos socios hay en Cataluña, el Barcelona. El 70% de todos los socios que hay en el mundo en Barcelona. El 60%. Ya no cuestión solo de socios, es cuestión de seguidores, Juanfe. Ya, seguidores, pero es que Rosel no va a pensar nunca a los seguidores. Va a pensar... Los seguidores no te dan la presidencia, te lo dan los socios también. Bueno, queridos, que nos hemos quedado sin tiempo. He disfrutado un montón en la tertulia. He de confesar una cosilla. Cuando planteamos la pregunta aquí, cuando les decía hoy vamos a hablar de esto, porque muchas veces ellos no saben de qué vamos a hablar, me decían un tema un poco farragoso a estas horas, tal. Igual no os apetece. Ya habéis visto lo que no les apetecía. Nos gusta rajar en general. En general. Soy gente rajón ahí, con la pava ahí a punta de salida. En general nos gusta rajar, da igual de de qué. Exacto. Don Zarek Boda, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por invitarme, estoy bien. Muchas gracias por venir, hombre. Gracias. Esta humilde tertulia que lo hacemos con cuatro palos y unos... Eso ni lo dudes, a ver si ya decoramos un poquito. Bueno, ponte aquí, te subes tú aquí con una... Ya he dicho que el próximo día voy a pintar un par de flores en un folio. Un bote de pintura y tal y catas esto. Don Diego Plaza, gracias por todo. Gracias a ti. Desde Almería hasta estos estudios. Y vamos a ver si empiezas a cumplir con tus... con tu agenda. Eso digo yo. O sea, si a la una quedas en un sitio, debes de estar. Aparece, macho. Eso. Yo no quería... Para cuando seas mayor... No quería perder la oportunidad para decir que eres un verdadero impresentable. Que lo sepa la gente de Punto Pelota.es porque hoy Punto Pelota ha quedado para jugar un partido para prepararse para la Liga de Medios en la que Fran Echebe está muy involucrado y Fran Echebe no ha venido. Yo no quería tantos datos, pero bueno... Esperábamos ver esa imagen llegando cinco minutos tarde con el chándal de... De Mercury. De Mercury, pero no. Además, ayer... Aparte que tiene la espalda del señor Cipriano y luego siempre alega problemas de espalda para no ir a los partidos. Y que ayer decía que no tenía botas y por lo tanto quería borrarse de manera lamentable. Y dijo... Y su frase saliendo de la reacción con su super maletita fue voy a llegar a menos 10 porque luego me conozco lo que pasa. Ni a menos 10, ni hay 10, ni hay cuarto, ni a las 5. A las 5 menos 10 estaba la reacción. Gracias, Juan. Félix. Es un placer. Gracias, gracias, Mateo. Propongo yo hacer una quiniela aquí para... A partir de lunes. Clásico. La semana que viene. Haremos una quiniela. La quiniela de Pippi. La escucha, la echamos. La echamos. Y qué pena que no esté el D porque va a dar la sorpresa este fin de semana. Bueno, solamente voy a decir una cosa y es que esta broca que me acaban de echar aquí es solamente porque están deseando que juegue porque ven que sin un servidor no tiene posibilidad. De hecho... Gracias, hasta la semana que viene. Adiós, adiós.